Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó gran cantidad de carne y queso de contrabando en Arauca. Los operativos se mantendrán en el Paso de la Canoa y la Media Agua. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa sigue realizando operativos en el sector de la Media Agua y Paso Canoa con el fin de contrarrestar el contrabando. En los últimos días se han incautado más de 300 kilogramos de carne y queso. En el marco del plan Choque, Construyendo Seguridad, de igual forma, en cumplimiento de la estrategia SIPA, Centro Integrado Permanente Anticontrabando, la Policía Fiscal y Aduanera, en articulación con la Armada, Ejército Nacional. Venimos realizando planes sobre la orilla del río. Todos conocen este fenómeno. Venimos atacando fuertemente con muy buenos resultados. En las últimas semanas hemos incautado aproximadamente unos 350 kilos de carne y 100 kilos de queso, los cuales no cumplen con las condiciones sanitarias y, ahondado a ello, son de procedencia extranjera. Los operativos se realizan en la Plaza de Mercado Satélite, que está ubicada en el barrio Los Libertadores, en el sector de las canoas y Media Agua. Todo el sector de Paso Canoa, Media Agua, más conocida, en donde mantienen algunos venezolanos. Según el alto oficial, los contrabandistas de carne ahora utilizan la modalidad de lanzarse al río con las bolsas de carne para que no los detecten. El día de hoy pudimos observar estos contrabandistas. Aprovechan el río, se tiran prácticamente con la carne al río, en donde se van hacia el centro del río. Uno, deteriorando más la carne. Y es la carne que algunas personas araucanas están consumiendo. Es ahí en donde les venimos a hacer la invitación para que consuman legal. La invitación es que consuman legal y en los puntos autorizados, donde ustedes sepan que no les va a hacer daño y no les va a afectar a sus familias. Los operativos se realizan diariamente en el sector del río para incautar estos productos de contrabando. Diariamente estamos haciendo estos operativos en diferentes horarios. El día de hoy tuvimos uno, del cual me permito dar a conocer algunos de los resultados, 80 kilos de carne y 30 kilos de queso. Todo de procedencia extranjera, del contrabando y en pésimo estado de aseo. Prácticamente esa carne la arrastran por el piso, lleno de... no cumple todas las condiciones fitosanitarias. Vuelvo y repito, los invitamos a que ustedes no compren estos productos. Cuando nosotros compramos estos productos, estamos generando que esto siga auspiciándose. Es la invitación para que todos ustedes nos ayuden a combatir este fenómeno y nos apoyen. Por último, le hizo un llamado a los propietarios de restaurantes y viviendas para que no compren los productos cárnicos en sitios no autorizados. De igual forma, les doy a conocer, estamos haciendo junto con la alcaldía, junto con la gobernación, con la unidad de salud, con carabineros, venimos realizando el trabajo articulado. Estamos haciendo unas visitas a restaurantes y visitas aéreos con el fin de verificar que esa carne esté bien apta para el consumo humano. La invitación es para que los restaurantes, los comerciantes, los de queso, los de carne, todos ayuden a consumir legal. En los últimos días, se han realizado operativos en estos dos sectores de la capital araucana y no se han presentado ningún tipo de ataque contra miembros de la policía.